Hola, bienvenidos a FAKJAPAN, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de uno de los iconos más misteriosos de Japón, la geisha La palabra geisha se conforma con los kanjis que hacen referencia a las artes y a las personas o profesiones Esto quiere decir que un geisha es alguien que se dedica a las artes, en su origen la profesión de geisha no era exclusiva de las mujeres Además de la onda geisha, también existía el otoko geisha, que también eran conocidos como hokan o taikomochi Eran personas dedicadas al entretenimiento, a través de la danza, música, recitación de poesía y cuentos Y fueron muy bien apreciados por las altas clases del siglo XVIII A partir del año de 1800, los hombres ya no fueron tan contratados para esta función Y las mujeres dominaron el puesto de geisha Una concepción errónea que se tiene sobre las geisha es que son una clase de prostituta Pero esto es muy incorrecto Tal vez las están confundiendo con las oirán Cortesanas que eran contratadas por las clases altas para su satisfacción sexual Pero realmente las geisha no se dedican al comercio sexual Si una geisha llega a tener relaciones sexuales con su cliente, es porque ella lo sedujo y quiso que así pasara Debido a esto, muchos creen que la geisha es solamente un entretenimiento para adultos Pero realmente también son contratadas para fiestas infantiles y familiares La profesión de geisha es toda una carrera En la antigüedad se les entrenaba desde niñas Que en muchos casos realmente era porque fueron vendidas por sus familias porque eran muy pobres Y así eran entrenadas por las casas de té Actualmente el ser geisha es una decisión propia de cada mujer Y estas pueden comenzar su carrera terminando la preparatoria o la universidad Una mujer tiene que ir a una casa de té Y es adoptada de manera simbólica por la Okazan Que es la dueña del lugar Esta la va a asignar a una Onesan Y esta le va a enseñar todo lo que tiene que saber sobre maquillaje, moda, música, danza y recitación Además de que la va a instruir muy bien en el arte de la conversación Cuando una mujer comienza su carrera para convertirse en geisha Se le da el título de maiko La cual utiliza un kimono más coqueto que el de una mujer con más experiencia Pero un maquillaje y un peinado más discreto Además de que solamente se va a pintar el labio inferior Después de años de entrenamiento y con la bendición de Sonesan Una maiko pasa a ser una gecko O que es lo mismo una mujer ya hecha una geisha Uno de los elementos más característicos de la geisha es su peinado Este se llama Shimada Y consta de un moño superior y mucho volumen en la base Este es muy difícil de lograr Por lo tanto hay peinadores profesionales específicos para hacer este peinado En la actualidad muchas geishas prefieren utilizar peluca Lo cual ha hecho que los peinadores se queden sin empleo Eso es todo por hoy Esperamos tus comentarios ¿Te gustaron estos datos? ¿Te sabes otros más? Tú dinos Si te gustó este video regálanos una manita arriba Suscríbete para más videos Y no olvides darle click en la campanita para que no te pierdas nada nuevo de Asia Station Nos vemos en el siguiente FAK Japan Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales Que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción Matane Lo que sí es que las geishas sí están muy fetichizadas Pero debe ser por eso, ¿no? Sí, exactamente O sea, no sé qué es todo lo que ven en la tele O en las pelis O en este... Diario de una geisha Que esa película libre la he hecho mucho mal Mucho, mucho mal a esto Sí, sí la vi y dije Uy, las geishas son muy no sé qué Pero... no Hasta la jefa de las... o madrota de las geishas pues parece madrota O sea... O casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!